Ha pasado un año, ¿quién creería que todo este tiempo ha pasado tan rápido? Y aún sigue la controversia entre los hermanos hijos de José José, porque aún no se ponen de acuerdo en muchas de las cosas que quedaron pendientes y que están congeladas por motivo de la pandemia. Pero lo que sí es claro es que ellos están investigando la real muerte de José José, porque todavía ponen en duda que el príncipe de la canción haya muerto como consecuencia del cáncer. Vean todo lo que me dijo José Joel en esta entrevista. Hoy cuando se conmemora un año de la muerte de su padre, José Joel dice que lo honra todos los días y que los recuerdos están más presentes que nunca. Por supuesto que me gustaría tenerlo ahorita de alguna manera, saber que sigue con nosotros, seguirlo procurando, seguirlo cuidando, seguirlo viendo, seguirnos riendo, seguirle aprendiendo. José José fue uno de esos artistas como pocos, por eso cuando hace un año murió, la noticia corrió como pólvora. Sucedió en Miami donde vivía junto a su hija Sarita. Él, José Joel y su hermana estaban en México celebrando el cumpleaños de la hija de Marisol. José Joel hoy recuerda todo lo que les tocó vivir. En ese momento, pues ella muy, muy, muy contristada, ¿sabes? Me dice, este, papá falleció. En ese momento también nos olvidamos de cualquier situación que estuviera sobre la mesa, la conforté. Pero cuando llegaron a Miami la situación fue diferente. Su hermana no volvió a contestarles el teléfono y ellos... Se escucha horrible, ¿me entiendes? Se está buscando el cuerpo de un difunto y más allá que el difunto es tu padre, ¿sabes? Y por otro lado, entender por qué... Y fíjate lo que te voy a decir, me costó mucho trabajo repetir esta palabra. ¿Por qué la maldad de estas personas? ¿Por qué la agresión? ¿Por qué todo ese año de secuestro para con nosotros, para con ustedes, para con su público? ¿Por qué hoy por hoy sigue el runruneo, Tania, de que lo dejaron morir? ¿Tú crees que lo dejaron morir? Yo y todo un continente había un desinterés por mi papá, por parte de esta gente. Dice que, bueno, pues, tres, cuatro días antes, ¿verdad? Van y lo avientan en un auspicio. Y yo no entiendo por qué en este momento Sarita no nos abre ni se juega ni papá. Ya está desahuciado. Venga, va saltando cabos y volvemos a lo mismo. No querían que llegáramos al cuerpo. ¿Tú no crees en lo que dice la autopsia de que tu papá murió de cáncer? Pues claro que no, porque aquí tienes, en México, cinco doctores que te dicen lo contrario. Mi papá murió de desnutrición, de deshidratación, y yo me atrevo a decir, de depresión. De las cosas que más impresionaron fue cuando se tomó la decisión de incinerar el cuerpo de José José y repartir sus cenizas. Hoy José Joel se hace una pregunta. ¿Dónde están los restos de mi papá en Miami? ¿Dónde están? Eso te iba a preguntar, ¿dónde están? Yo te pregunto a ti, yo no sé. Yo te tanto, y perdón la palabra, tanto, Tania, que ¿dónde están los restos? ¿En una caja de zapatos? ¿En el closet de la niña? ¿Dónde están? Pero siempre, Tania, siempre dijo, yo quiero estar enterrado junto con los restos de mi madre. En ningún momento, y lo digo con todo respeto, nos dijo, yo quiero estar incinerado, ayer una palmera debajo de Jalía. ¿Tú no has vuelto a comunicarte con tu hermana Sarita? No, no sé nada de ellos. ¿Nunca más? Nunca más. De la vez que nos vimos, ¿dónde fue la última vez que nos vimos? Ahí en el teatro. Hay un tema que yo sé que está muy pendiente, y es el tema de las regalías de la música de tu padre, del testamento de tu padre. ¿Qué ha pasado con eso después de un año? Nada, te repito, nada, porque todo está detenido, por un lado, porque bueno, pues entendemos que la pandemia nos tiene a todos con todo cerrado. Yo estoy en la más sana intención, Tania, de arreglar esto que se tiene que arreglar, esto que seguimos platicando después de un año. Nos interesa muchísimo saber por qué mi papá murió en esas condiciones, por qué si aquí lo teníamos como rey, acabó como mendigo ahí, tumbado en unos pisos, ¿entiendes? El gobierno de México no sabe lo interesado que está en dar con la verdad también. Así las cosas, el tema de demandas está a la orden del día y solo esperan que termine la pandemia para reiniciar. Es impresionante todo lo que ha pasado en este último año, es impresionante pensar que los hermanos nunca se volvieron a comunicar, ni siquiera para un saludo, y lo que viene ahora, según me ha enterado, lo que me ha contado en esta historia José Joel, es que las demandas existen, como dice el gobierno mexicano y el gobierno americano, está muy interesado en saber cuál fue realmente la causa de la muerte de José José, ellos quieren saber por qué su padre murió de esa manera, y también obviamente interesados en todo lo que tenga que ver con regalías, que hasta este momento no han recibido absolutamente nada, porque son hijos y también les pertenece. Ahora, Tania. ¿Dónde están la mitad de las cenizas? Porque recuerden ustedes que cuando Sarita fueron al consulado de México, ella y su madre dijeron, sí, el cuerpo se va para México, el cuerpo va a ser velado en México, y de repente, al día siguiente, el cuerpo estaba yendo a por lo del acero incinerado, ¿recuerdan ustedes eso? Entonces, después fue que decidieron, después de un acuerdo que habían firmado en el consulado de México, bueno, decidieron, si ya no hay más nada que hacer, pues tenemos la mitad de las cenizas, que fue uno de los momentos más tristes, ¿no? Como ellos, como que dividir a su padre, ellos dicen, bueno, por lo menos el corazón de José José se va para México, y bueno, el funeral que hubo en México nunca fue comparado con el que se hizo en Miami, con todo respeto, en donde nosotros estuvimos presentes, las calles llenas de gente aplaudiendo al príncipe de la canción, y bueno, así quedaron las cosas. Gracias, Tania.